Como viene siendo habitual en cada proceso electoral, Cruz Roja Española pone en marcha un servicio de transporte adaptado y sociosanitario para que las personas con movilidad reducida puedan ejercer su derecho al voto en las elecciones generales del próximo domingo 23 de julio. La institución humanitaria facilitará a quien lo necesite y no cuente con otra posibilidad el traslado hasta el colegio electoral. Los electores salgeciereños que necesiten hacer uso de este servicio completamente gratuito pueden solicitarlo hasta mañana jueves en la dirección de correo electrónico cadiz.cruroja.es o bien el mismo día de la jornada electoral estará a disposición de los usuarios el número de teléfono que ven en sus pantallas de 9 de la mañana a 6 de la tarde. El colectivo al que está destinado este servicio está formado por personas mayores de 65 años con movilidad reducida que deberán acreditar su edad mediante DNI y personas con discapacidad que deberán aportar fotocopia del documento que así lo certifique. Gracias. 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 Gracias.